¿Qué tal? Este es para Nelihan, Atagul y Kadir Ah, y Kadir me pusieron Si es verdad que se divorcian y si es verdad que él tiene un segundo matrimonio o ella está embarazada Bueno, vamos a empezar primero por ver si ellos se divorcian Nelihan y Kadir para las chicas de Uruguay A ver, de Nelihan y Kadir se divorcian Yo no veo por ahora divorcio Puede ser más adelante Que hay engaños y hubieron engaños Sin dudarlo No veo un divorcio ya Realmente no lo veo Voy a volver a preguntar con estas cartas Si, es que hubo un engaño Eso es seguro No, no sé si uno solo Pero ahora A ver Aquí, de Kadir Se divorcian A ver Que me muestran esta No sé No El divorcio está frenado Estoy mirando un poco más Pero yo creo que más adelante puede llegar a haber una ruptura Que a ella le gustaría quedar embarazada Sí Sí Le gustaría Yo creo que el divorcio está frenado El tema es que sí Hay engaños Si ella está embarazada Si Nelihan está embarazada O Nelihan Perdón, si lo puedo llamar A ver O sea Por lo menos Hay una crisis muy fuerte Sí Y si no se llevan a divorciar Les pasan por una crisis muy fuerte ¿Le gustaría tener? Sí Pero no No lo veo acá A ver Una más No 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 lo veo Que tengo Voy a preguntar con las otras Si está embarazada O sea En ningún momento me mostraron que estaba embarazada Si las ganas Ella tiene más ganas de irse que de quedarse Les comento No se va por una cuestión por ahí de valores, de principios De ellos, ¿no? De su cultura Pero No la veo embarazada Honestamente no la veo embarazada Y vamos a ver si él tiene otro matrimonio Si se puede llegar a padecir así No sé si un segundo matrimonio Un segundo hogar Cadir tiene un segundo hogar Dios A ver Yo no diría un segundo O sea Un segundo hogar Yo diría tiene otra Otra relación Eso es lo que tiene Como hogar Hogar No lo vería Vería una segunda relación Y está muy claro eso O sea Puff esto para mí se va al carajo perdón la palabra pero no si tiene otra persona yo no diría un segundo matrimonio, un segundo hogar tiene otra persona vamos a preguntar por ellos con todo el mazo por Neslihan y por Kadir por Neslihan Kadir y por Neslihan está mirando para otro lado creo que es una relación que está si bien la quiere remontar también está cansada está recansada y está triste está confundida no se quiere sacar la venda de los ojos pero él está claramente otra persona no creo que por ahora la verdad se divorcien no lo veo más adelante más adelante puede ser que sí que haya un alejamiento traiciones a ir a toalete un poquito más su deseo de quedar embarazada está frustrado bueno a ver realmente es una relación bastante pobre sí hay alejamiento hay discusiones por ese motivo sí se siente mal sí tiene el corazón roto por eso y sí que se puedan llegar a divorciar en un futuro totalmente y sí él tiene otra persona sí lo tiene y ella lo sabe eso es lo más triste su deseo de quedar embarazada no lo veo que se plasme por ahora lamentablemente creo que sí más adelante se van a divorciar bueno esto es lo que tengo para decir un besito